We can dance, we can dance, everything's out of control, but we can dance. ¿Por qué salió campeón Salta? Porque tuvo ganas de salir campeón, queríamos salir campeón, queríamos seguir creciendo, teníamos mucha hambre y la verdad que creo que lo hemos traído en este último partido. La primera sensación que te viene, Mauri. Tenemos grandes individualidades, los rivales, y nosotros somos un equipo homogéneo, somos 12, que ahora venimos cagando fuera, en realidad somos 24, 26, no sé, que venimos haciendo un proceso, que venimos en noviembre, que venimos confiando en esto, que nos pusimos objetivos, que pusimos chico y grande, nos pusimos en la cabeza de ganar, salir campeones, traer, llevar a Salta de vuelta arriba, y nos fuimos haciendo paso a paso, nos fuimos cumpliendo objetivos, con mucha humildad, y este fue un broche de oro, ante un gran equipo plagado de individualidades, pero creo que se alarga el fruto del esfuerzo, el fruto del equipo, termino ganándonos al campeonato. ¿El Roco ahí es muy importante para Salta, no? Es muy importante para Salta, porque creo que se reflotó esa mística, el ser de Salta, esa historia, es un seleccionado con mucha historia, y que en el último año por ahí le descaí un poco, y creo que era muy importante para todo Salta, porque la realidad que esto hace que el rugby de Salta crezca, que los jugadores crezcan, que el nivel crezca, y la verdad que eso es muy importante llevar a la ciudad. Hola, Mauri, ¿se festeja hoy? Poquito, poquito, poquito. Bueno, Topo aquí le dedica el campeonato. A todos, a todos Salta, a toda la gente que nos estuvo ayudando, apoyando, hay mucha gente que hoy no está, hay muchos jugadores que hoy no están, y la verdad que el proceso fue largo, de mucha gente, a los clubes que apoyaron, que enfrentaron la cancha, la verdad que, nada, es mucha la gente, y la verdad que a todos, y la familia, que nos banca, que volvimos a Paraguay el miércoles, y hoy estamos de nuevo acá, y la verdad que es complicado, y es una mención especial para alguien que hoy no está, y la verdad que dio mucho por esto que escucha, así que creo que a todos, gracias. La última, estamos en Rimo, ¿qué se siente ganar? En el 7 de la ciudad de El Valle. Sí, nada, la verdad que feliz. Yo, jugar contra tu club, en un campeonato tan bueno como Tafí, una semifinal de oro, es algo, felicidad. Y ver que mi club fue tan bien, es un orgullo. ¿A quién le dedicarás a mí? No, como dijo Topo, un montón de gente, la familia, fue llegado un miércoles, con mujer, hijo, llegado un miércoles y salió un viernes para Tucumán, el mancan te emociona, después, como te digo, es el club, es el seleccionado, hay un montón de gente, muchas cosas para atrás, y sobre todo cuando uno va llegando ya al final, se disfruta el doble.